Después de esos momentos difíciles, esa canción que usted haya hecho, con ese sentimiento para mostrársela a su público, ¿cuál fue? Y quiero que por favor no la interprete. Bueno, ahí surgieron muchas canciones, incluso esta fue una, la que me hizo cantar ahorita, Prisionero, eso lo grabé preso. Sí, eso faltó decirle estas cosas, ya como la cantamos, la tocamos, esta canción la grabo a más de que me llegó a las manos una canción romántica, yo en estos momentos estaba preso. Sí, y le agradezco mucho también, de verdad que tenía la casa por cárcel. Y era un delito de verdad que se podía perder el beneficio desplazándome para otros lugares a grabar, como lo hice en efecto. Ahí le hice yo a la fiscalía, le jugué su función, me lo fui para Barranquilla, por eso no lo demandé yo cuando me declararon. Qué pena que usted no tiene nada que ver con esto, Farid. Entonces, ¿cómo voy yo a demandar a la fiscalía si ellos me dieron derecho al trabajo? No me privaron de mi trabajo, entonces, ¿cómo voy yo a demandarlos a ellos? Si ellos estaban en una investigación y obviamente que yo no tenía nada, me absolvieron de todo. Se dieron cuenta de lo que yo hacía. A veces es bueno que todas estas cosas pasen, aun cuando uno, yo sé que son tres años de sufrimiento, pero a la vez le sirve a uno para la carrera de meditación. A mí, fueron como tres años de vacaciones. Obviamente, porque usted es lo único malo que se siente privado de la libertad. Y una persona tan imperativa como yo, que es un maco, me queda pendejo, me queda chiquito. Pero, de verdad, fueron tres años de reflexión, fueron tres años de música. Y aquí me tiene todo el pueblo, gracias a Dios, salía suelto de todo lo que me imputaban, todos los cargos. Y aquí estoy cantándole a mi pueblo, a Colombia y donde se me necesite. Muy bien. Hay una canción dedicada a la Selección Colombia, hablando precisamente de nuestra selección, que está en el punto más alto, precisamente, deportivo de toda su historia. Esa canción, ¿para qué año la logra? ¿Quién es el compositor? Y bueno, traigámosla a la memoria como homenaje a nuestra gran Selección Colombia. Yo he grabado varias, varias canciones, incluso grabé una con la punta del palo, ahí fue donde yo. Enfoco en los jugadores de esos momentos, de esa época, que fue una de las mejores selecciones en cuanto a jugadores de esos momentos. Caramba, que el mismo, muchos jugadores como Pelé, daban por favorita a nuestra selección. Esa selección del pibe. Correcto. Caramba. Pero en todo se necesita orden, mano. Orden. Hubo un poquito de desorden ahí, desafortunadamente. Se perdieron muchas cosas. Perdimos 16 años de ausencia. ¿Cuánto dinero no se perdió ahí para nuestros jugadores? Ahora, miren, esto se lo digo ya a todos los jugadores, a todo el mundo, que tenga un reto. Y el reto de ustedes, de los jugadores, es más corto que el de nosotros. Entonces, por favor, no se confíen. Porque a veces, la comodidad da confianza. No. La comodidad tiene, el mundo tiene que ser inconforme en esto. Me hubiera gustado, me gustó mucho esta selección, de verdad que sí. Sobre todo, el técnico. El técnico que carecíamos de un técnico como este, hombre. ¿Por qué ese roscón de coger los jugadores que no son los aptos para estar en una selección, con el perdón de esto, y meterlos porque los ponen los directivos? Tenían un sancocho, los mismos técnicos de aquí. Mire que ninguno dio bola. Ni Bolillo dio bola. Ni nadie. El último fue Lionel Álvarez. Por estar pendiente a la roscona y a las cosas, no hacen las vainas como son. Porque son hasta buenos técnicos. Seguro. Pero por estar pendiente a ubicar a los jugadores que no tienen la calidad para ocupar ese puesto y venderlo a buen precio, se embarran los colores de Colombia. Y se olvidan de que hay un pueblo que... Sí, que los colores esos no se los pone todo el mundo. Es cierto. Ellos creen que es el patio de la casa de ellos. No. Son los colores del Colombia, del cual está respaldando a un país, por favor. Entonces, me alegra mucho. Y estoy con James, con todo. Me duele lo de Falcao. Me dolió mucho porque fue uno de los jugadores que más se esforzó para que la selección Colombia clasificara. Es cierto. Oye, me duele lo de él que no pudo cotizarse. Ajá. Más de lo que... Me hubiera gustado que hubiese estado porque se hubiera cotizado más. Así es. Más. Más de lo que está. Eso me dolió. Y de muchos... Mire, ahora se abren muchas puertas. Ajá. No solo James, está cuadrado. Y todos los jugadores que están ahí porque lo hicieron muy bien. Lástima. Lástima. Que no, hombre. Pelado. Si no competimos, si no tenemos competencia, jugadores, no sabemos si somos buenos. Pero ¿hasta cuándo le vamos a tener miedo a Brasil? ¿Hasta cuándo? Hay que vencerlo. Ya Brasil nada más tiene el nombre. El nombre, por favor. Entonces nosotros teníamos condiciones, cualidades para llegar más lejos. Eso sí me dolió a mí, hermano. Esa vaina me dolió porque teníamos muchas cualidades para llegar a siquiera a ser sus campeones. Porque sí, los equipos más flojos que llegaron... Yo dije que... Porque yo jugué fútbol. Sí, claro. Yo jugué fútbol y conozco esa vaina y sé el que juega. El que jugó fútbol sabe quién juega. ¿Aficionado o profesional, maestro? No, aficionado. Ajá. Aficionado. Pero busqué mucho el gol. Y en cualquier parte que me colocaban, eso jugaba de último hombre. Sí. Sí, jugaba de mediocampista. Yo jugaba de puntero derecho. Ajá. En cualquiera de esas tres partes rendía al máximo. Y uno sabe quién tiene cualidades y quién puede reemplazar un puesto y quién no. Correcto. Entonces, mientras tengamos un técnico argentino... Mire, el argentino le valoro yo muchas cosas. El argentino es patria potestad. Patria potestad, sí señor. Ellos, pues mire que no... Se fueron guapos y no atendieron la recesión que le hizo la presidencia allá en Argentina. Porque quedaron de segundo, no. A ellos no les gusta eso. A ellos no les gusta quedarse de segundo. No, no. Ganadores absolutos. Ganadores absolutos. Pero yo desde que vi la selección, desde que vi todas las selecciones, di Alemania favorita. Sí, me gustó Alemania. Me gustó la naranja mecánica. Porque a mí me gustó el fútbol. Es que Alemania tenía ya una estela de éxitos. Entonces, pues, ¿qué faltaba? Lograr el mundial. Sí, mire. Yo no es que voy a valorar a un jugador que... ¡Uh! ¡Pasgol! No, pasgol qué. El gol tiene que ser luchado. Sí. Yo para aplaudir un gol, bien, hizo el gol y ganaron. Pero ya decí bien, ganaron. En el fútbol no hay aproximaciones. Si no, no es de aproximaciones. Si no hay resultados, y eso lo sé yo. Pero a mí, para yo aplaudir un gol, tiene que ser jugado. Una calidad de gol. Así como el que hizo James. Los varios que hicieron. Sí. Pam, pero un huevón que se encuentra un gol. ¡Eh! Mete a la pala y ¡ah! Notan ustedes que el maestro Farid Ortiz le fascina. Le encanta el fútbol y hasta lo practicó. Maestro, recordemos en su voz esa canción que no deja de sonar en las discotecas cada ocho días en toda Colombia y quizá en el exterior. Le vamos a ir con la punta del palo, mi hermano. ¡Ah! ¡Jumpa! ¡Ay, muchas gracias, baranquilla! ¡Muchas gracias, baranquilla! La casa, la selección, vamos a festejar este triunfo con maicena y huele y corre. ¡Oh! ¡Ay, dale! ¡Dale, ma! ¡Con la punta del palo! ¡Ay! Y aunque sea tu prima hermana, aunque sea tu compañera, aunque sea tu prima hermana, aunque sea tu compañera. ¡Dale, dale, ma! ¡Con el palo entero! En ese tiempo era Maturana, primo. Vamos a darle un versito a Maturana. Y ahora voy con Maturana, y ahora voy con Maturana, y con bolillo a festejar, jugadores con el alma, ganamos un cupo al mundial. ¡Oh! ¡Ay, dale! ¡Dale, ma! ¡Con el palo entero! Definitivamente, el maestro Javier Ortiz es único. Y decimos que es único, no solamente porque lo diga este servidor. Obsérvenlo ustedes en los conciertos, y verán que no quieren que él se baje de la tarima, al lado de toda esa agrupación. Maestro, hablando de eso, ¿qué experiencias ha tenido el hecho de que no lo quieran dejar bajar de la tarima a usted? Y le haya tocado interpretar dos o tres canciones más. A veces me da pena, porque estoy invadiendo el turno de otros compañeros, otros colegas. Pero también, a veces les pido permiso a ellos, para que me dejen complacer el deseo de los seguidores que me están pidiendo que les cante una o dos canciones más. A veces hay tiempo, a veces no hay, me voy con el dolor del alma, porque a veces me cronometran el tiempo, de 45 minutos, sobre todo en esos tsunamis. No, es muy poca historia. Ahí no alcanzo yo a cantarle nada. Ahí no hay nada. Yo he tratado de hacerle siquiera unas ocho canciones, nueve así seguidas. De lo que me vayan pidiendo, pero ahí no alcanzo, apenas en ocho o nueve canciones que voy cogiendo yo calentamiento. Maestro, ¿día a día ama más usted esta profesión? Cada día, si no hay cosa más bonita que hacer lo que amas y amar lo que haces. Muy bien, maestro. Ya estamos llegando al final de la entrevista con el maestro Farid Ortiz y con su acordeonero líder, Jader Durán, de la dinastía de los Durán, que ha sido tan exitosa. Maestro, ese mensaje para todos los que están privados de la libertad, ya que usted impregna tanta alegría al pueblo colombiano siendo llamado el rey de los pueblos. Hombre, a todos los internos de Colombia y a los secuestrados, de verdad que son momentos difíciles estar secuestrados. Estar preso es casi estar secuestrado, con la diferencia que tú ves a los familiares estando presos y aún estando secuestrados, no ves a ninguno y estás expuesto a cualquier situación difícil que se presente en cuanto ante el gobierno rescatando a todo colombiano. Por eso es que digo yo, y al comienzo lo dije, apoyemos a nuestro presidente, apoyemos a Santos en esta labor que es difícil. Yo sé que hay muchas personas que se benefician de la guerra, yo lo sé, y eso lo sabemos todos los colombianos, pero ya está bueno, démonos un abrazo, hermano, démonos un abrazo, estamos cansados de tanto plomo y de perder tantas familias y de destruir nuestro país. Entonces yo pregunto, yo le pregunto esto, yo soy más subversivo que derecho, pero estas cosas no me están gustando, estas cosas de la subversión no me gustan, que las tomen de esta forma, destruir el país. Entonces cuando vengan ellos a gobernar, que se entreguen todos, ya que entreguen las armas, ¿qué país van a gobernar si está destruido? Es cierto. Entonces, por favor, ¿qué le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dar a nuestros hijos? Entonces yo les digo a todos esos alzados en armas, hombre, que analicen primero, antes de vaciar esas mulas cargadas de combustible, todos esos carros que van, ¿quiénes sufren? El pueblo que es el que le va a dar el voto a los que se entreguen ya cuando, ¿me entiendes? El pueblo es el que va a elegir. Entonces, ¿cómo va a elegir el pueblo si ustedes mismos están acabando el pueblo, el campesino es el que sufre? Es cierto. Entonces, por favor, pongámonos las manos en el corazón, hermano, y demos un paso a la paz y demos, así como dice el presidente, un cese al juego unilateral, así como los que van haciendo. Pero ¿qué vamos a hacer con negociar bajo el juego y el que sufre es el pueblo? No jodas, hermano. Bueno, pongámonos las manos en el corazón, apoyemos el proceso de paz y arriba a nuestro presidente. No en Chiatá, yo sé que tiene enemigos, pero eche para adelante. Muy bien. Maestro, en nombre de RCN, La Radio y de este servidor, Otoniel Zapata, muchas gracias por esta entrevista. Le deseamos lo mejor y que Dios lo bendiga y bendiga a toda su agrupación y a su familia. Gracias, Otoniel, gracias a la RCN por esta oportunidad que nos brinda y ojalá todas las cosas que se estén planeando con nuestro proceso de paz vayan adelante para podernos dar un abrazo fraternal en cualquier lugar, en el monte, en las veredas, en los municipios, en las ciudades, que sea un abrazo fraternal, no sea con un cuchillo ni con un revólver. Adiós. Y el maestro Barido Ortiz se despide cantando una de las canciones. ¿Qué más le guste, maestro? Ya se acabaron. O pregunto a la suya. ¿Qué más le guste, maestro Barido Ortiz? Entonces ya. ¡Au! ¡Epa! ¡Arriba de RCN! ¡La Radio! ¡Joba! ¿Quién le dijo señor que yo no era capaz de hacer feliz a su hija? ¡Ay! No puedo ser doctor, pero sé trabajar pa' darle lo que me pida. O acaso usted no fue joven y se enamoró O acaso usted no hizo la vida a su gusto Entienda que en el amor solo manda a Dios No sea tan cruel, déjenos vivir y punto Y el agradecimiento también para Jader Durán, muy amable por estar con nosotros en RCN La Radio Esta radio que siempre se llamó La Radio de Colombia y que ahora es nuestra radio, La Radio Gracias a ustedes compadre y verdad que Dios nos los bendiga grandemente A ustedes y a todos sus oyentes, a todos los seguidores de RCN Vuelva por Bogotá muy pronto El frío compadre, el frío nos tiene agarrados fuertemente Un abrazo para todos con la cámara de Olver Castellanos Para los especiales de RCN La Radio, Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima Gracias por ver el video